¿Por qué te fuiste Cholita? Si te quería de verdad ¿Por qué te fuiste mi amor? Si yo te amaba de verdad No te importa mi cariño ¿Por qué con otro te fuiste? No te importa todo mi amor ¿Por qué con otro agarraste? Yo solo y triste me quedé Sentado en mi habitación Yo solo y triste me quedé Pero cantando esta canción Yo solo y triste me quedé Sentado en mi habitación Yo solo y triste me quedé Pero cantando esta canción Pero vayas donde vayas Tú nunca me olvidarás Pero vayas donde vayas Tú nunca me olvidarás Porque el amor que yo te di Nunca jamás lo encontrarás Porque el amor que yo te di Nunca jamás lo encontrarás Bailando Cholita Bailando Cholita Gozando Cholita Uh, ja, 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 ja ¿Por qué te fuiste Cholita? Si te quería de verdad ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si yo te amaba de verdad No te importa mi cariño ¿Por qué con otro te fuiste? No te importa todo mi amor ¿Por qué con otro agarraste? Yo solo y triste me quedé Sentado en mi habitación Yo solo y triste me quedé Pero cantando esta canción Yo solo y triste me quedé Sentado en mi habitación Yo solo y triste me quedé Pero cantando esta canción Pero vayas donde vayas, tú nunca me olvidarás Pero vayas donde vayas, tú nunca me olvidarás Porque el amor que yo te di, nunca jamás lo encontrarás Porque el amor que yo te di, nunca jamás lo encontrarás Porque el amor que yo te di, nunca jamás lo encontrarás Porque el amor que yo te di, nunca jamás lo encontrarás Estudio, Tars Music, Vibra